Soy un Premier Film Engineer en Microsoft. En el día de hoy vamos a ver lo que es desarrollar y cómo administrar soluciones en SharePoint con Visual Studio 2012. Bueno, en caso de que quieran mayor información, les dejo mi blog en donde voy a estar publicando después el contenido de esta sesión. En la agenda de hoy vamos a ver básicamente qué es lo nuevo que trae Visual Studio para el desarrollo sobre SharePoint 2010. Después vamos a pasar cómo ciertas características de ALM en Visual Studio 2012 pueden ayudar que nosotros como desarrolladores podamos entregar mejor software directamente desarrollado en SharePoint. Y finalmente veremos qué es lo nuevo que trae Live Switch en Visual Studio 2012 de manera que podamos desarrollar aplicaciones que interactúen directamente con SharePoint. Entonces básicamente la experiencia de desarrollo que tienen con ustedes con Visual Studio 2012 es muy similar a la que ustedes ya están viendo en Visual Studio 2010, en donde ustedes ya podían construir, depurar e instalar finalmente proyectos SharePoint hacia una granja de desarrollo o a un servidor de desarrollo de SharePoint. Aparte de diseñadores, todo el tema de WebArts, VCS y finalmente de Workflows, en donde tienen estas unas leves mejoras con respecto a la versión 2010 y hay una serie de correcciones que se aplicaron. Aparte de estos diseñadores, se incluyeron justamente diseñadores de, por ejemplo, de listas y de content type. Ustedes, cuando desarrollaban algo contra una lista o contra un content type de SharePoint, ustedes básicamente lo que tenían era un XML gigante que ustedes tenían que comenzar a incluir contenido. Y eso era. O sea, por lo cual una tarea que uno generalmente, no sé, crea una lista con cuatro campos, uno fácilmente se demoraba media hora en armar toda esta estructura con XML y los distintos campos. Gracias a estos editores, bueno, las labores de hacer una lista con sus respectivas vistas no es algo complejo como he pasado anteriormente, sino que es algo mucho más sencillo. Y la gracia final es que esto después lo podemos empaquetar como un WSP y simplemente podemos hacer deploy de nuestra solución, haciendo los pasos de producción mucho más rápidos y efectivos que el estar haciendo cambios de forma manual y que muchas veces nos olvidamos de lo que estamos haciendo. En cuanto a Server Explorer, nosotros seguimos la posibilidad de visualizar sitios en SharePoint utilizando Server Explorer. Server Explorer, para aquellos que no los conocen, es un panel que tiene Visual Studio en donde yo puedo conectarme, por ejemplo, a una base de datos y ver cuáles son las tablas, cuáles son las listas que tiene esta base de datos, y después podemos interactuar con los datos directamente. Por el lado de SharePoint, ustedes básicamente lo que van a ver es la estructura de su sitio de SharePoint con las distintas listas, las distintas bibliotecas, y en caso que tengan subsidios, también se van a comenzar a desplegar estos subsidios. En cuanto a integración con Team Foundation Server y todo lo que es Application Lifecycle Management o ALM, esto tiene una sección un poquito más específica más adelante en esta sesión, por lo cual en este momento no voy a comentarles mucho más allá de eso. Por el lado de soporte para SharePoint, bueno, nosotros soportamos SharePoint Foundation y SharePoint Server, por lo cual Visual Studio no está amarrado en el sentido de solamente para SharePoint Server, sino que ustedes también podrían desarrollar la versión gratuita de SharePoint que vendría siendo SharePoint Foundation. Por el lado de soluciones Sandbox y soluciones Farm, existen unas mejoras en este tipo de soluciones, en donde ahora las soluciones Sandbox, ustedes por ejemplo, cuando ustedes querían crear un Visual Web Park para Sandbox, Visual Studio no preveía las herramientas o la plantilla correcta para poder hacer esto de acá, y teníamos que estar utilizando plantillas de terceros en el cual nosotros podíamos desarrollar un Visual Web Park utilizando Sandbox. Actualmente Sandbox sufrió unas mejoras en cuanto a las plantillas que provee Visual Studio, por lo cual desde Visual Studio ahora puedo hacer la creación de un Visual Web Park utilizando el modelo de Sandbox. Por otro lado tenemos Business Connectivity Services y desde Business Connectivity Services, nosotros lo que podemos hacer es conectarnos a fuentes de origen externos, como por ejemplo, puedo conectarme a un Oracle, a un SAP, a un SQL Server, o cualquier origen de datos que no sea de SharePoint. La gracia que tiene Business Connectivity Services es que ustedes pueden trabajar esto directamente con SharePoint Designer utilizando algún servicio web o conectándose directamente a la base de datos de SQL Server, pero ¿qué pasa en los orígenes de datos que no son de Microsoft, sino que son totalmente de terceros? Bueno, Visual Studio nos entrega una plantilla justamente para este tema, estos tipos de labores, en donde yo con un diseñador gráfico puedo comenzar a desarrollar toda la estructura de las clases que voy a utilizar para BCS y solamente me preocupo de cómo implementar las distintas operaciones que yo quiero trabajar. Una diferencia entre lo que tiene Business Connectivity Services con Business Data Catalog, que era la versión que existía en 2007, es que Business Connectivity Services en SharePoint en 2010 es de acceso de lectura y escritura, por lo cual ahora podemos hacer una interacción mucho más real con nuestros sistemas externos. Por otra parte, nosotros ahora tenemos un soporte más extendido para desarrollo de Workflows, en donde ya tenemos dentro de las plantillas de SharePoint la posibilidad de desarrollar aplicaciones con Workflows, ya sea máquinas de estado o lo que ustedes desean implementar. Finalmente, una de las cosas súper importantes en ese sentido es que ustedes tienen ahora la posibilidad de utilizar la continuidad entre SharePoint Designer y Visual Studio. Básicamente lo que significa esto de acá es que ustedes podrían desarrollar alguna característica en SharePoint Designer, ustedes exportan el WSP y después con Visual Studio ustedes simplemente lo importan y comienzan a seguir trabajando sobre lo que ustedes ya trabajaron en SharePoint Designer. Por lo cual, si ustedes están haciendo un flujo de trabajo, por ejemplo, que tiene seis pasos, de los cuales cinco son súper sencillos, ustedes podrían trabajar estos cinco primeros pasos en SharePoint Designer, exportar la solución, luego en Visual Studio importarla y completar solamente la sexta paso, que es el más complejo, por así decirlo. Por lo cual, una vez que ustedes hayan hecho esta labor, ustedes simplemente hacen deploy contra su servidor de SharePoint y eso fue todo con respecto al desarrollo. Por lo cual, en esta versión de Visual Studio, y esto ya viene desde Visual Studio 2010, esto fue mejorado y aún se mantiene el tema de la continuidad entre SharePoint Designer y Visual Studio. Por el lado de mejoras directamente de Visual Studio 2012 para SharePoint, como les comentaba anteriormente, bueno, ustedes ahora tienen un diseñador de listas y de tipos de contenido de manera visual, en donde ustedes básicamente comienzan a agregar los distintos campos que compone su lista, y después ustedes, esto de acá, pueden hacer deploy y cuando hagan el deploy directamente pueden configurar para que se cree una instancia de la lista que ustedes están definiendo, o en caso que ustedes lo desean, pueden omitir la creación de la instancia. Por otra parte, ustedes si querían desarrollar un webpar en Silverlight, ustedes básicamente lo que tenían que hacer era crear un proyecto en Silverlight, luego generar el archivo SAP que genera Silverlight, y luego incluirlo en un webpar de Silverlight que ya viene incluido en Interplay 2010. Ahora, con Visual Studio 2012, ustedes tienen la posibilidad de crear directamente un webpar hecho para Silverlight, en el cual solamente se preocupan de la funcionalidad que ustedes desean implementar, y no necesitan estarse preocupando de cómo empaquetar esta solución y cómo hacerla el tema. Por el lado de la publicación remota para SharePoint Server en Office 365 o SharePoint On-Premise, ustedes básicamente, uno de los problemas que ustedes tenían era cómo hacer la publicación hacia un SharePoint que no está en mi máquina o en mi ambiente de desarrollo. Básicamente, ahora con esta funcionalidad, ustedes lo que tienen es la posibilidad de implementar o hacer deploy de sus soluciones hacia, por ejemplo, Office 365, mediante un clic en Publish, y Publish básicamente lo que hace es pedirle la configuración o los datos de su servidor para luego publicarlo hacia su sitio de Office 365. Esto de aquí, si es que es una solución de Sandbox, que de hecho es la única solución soportada para Office 365, ustedes básicamente lo que van a hacer es subirlo a la carpeta de soluciones o a la galería de soluciones que tiene SharePoint, y después hacen el deploy del contenido. Por otra parte, ustedes tienen ahora una IntelliSense de JavaScript mejorado, en el cual ya tienen la posibilidad de... hace que todo el editor gráfico o el editor, perdón, el editor de HTML de Visual Studio tenga una IntelliSense mucho más avanzada con JavaScript, y básicamente ustedes pueden beneficiarse de ya la IntelliSense existente para, por ejemplo, de engojes manejados como C Sharp o Visual Basic. Y finalmente, una de las grandes mejoras que tiene Visual Studio para desarrollo sobre SharePoint, es la posibilidad de utilizar el profiling de Visual Studio Ultimate. Y básicamente el profiling lo que me permite hacer es que yo pueda hacer un testing de mi código para ver dónde hay posibles cuellos de botella cuando yo pase producción. Y finalmente esto me entrega un reporte, el cual me muestra gráficamente qué es lo que está sucediendo y dónde yo podría tener problemas cuando esto pase a un ambiente productivo. Me voy a mostrar una pequeña demostración. ¿Podrían cambiar el color a verde, perdón, a rojo, en caso de que ustedes puedan ver la Visual Studio? Por favor. Gracias. Entonces acá tengo Visual Studio directamente y al momento de que yo presione New Project y selecciono Visual Studio Hard, voy a seleccionar SharePoint. Uno de los primeros cambios que ustedes van a ver es que el listado de proyectos que ustedes pueden comenzar a crear a partir de Visual Studio se redujo considerablemente con respecto a la versión de Visual Studio 2010. Básicamente esto se debe a que luego de que Microsoft llegara a cabo una serie de... Ah, perdón. Me están comentando que no pueden ver Visual Studio. A ver... ... ... Pueden darlo ahora. Entonces, como comentaba, vamos a repetir esta parte de acá. Presiono New Project y ahora ustedes ya tienen el momento de seleccionar Visual C Sharp. Pueden seleccionar soluciones en SharePoint. Y si se dan cuenta del listado de soluciones que ustedes podrían crear en Visual Studio 2012 para SharePoint, se redujo considerablemente. Y esto básicamente obedece a que cuando se estuvo diseñando Visual Studio 2012, se llevaron a cabo una serie de encuestas y se revisó finalmente que la gran cantidad de proyectos que ustedes crean están relacionados en esto. O sea, ustedes básicamente lo que van a crear es un proyecto en blanco o un proyecto de Silverlight o un Visual Webpack o importar un WSP o finalmente importar un workflow reusable de SharePoint 2010. Entonces, esto básicamente son la gran parte de las actividades que ustedes seleccionarán. Por eso mismo se redujo la cantidad de proyectos que ustedes podrían crear. Lo que no quiere decir que ustedes no puedan crear los otros elementos que ustedes tenían, sino que simplemente se movió a un nivel más adelante en donde básicamente ustedes lo que tendrían que hacer es incorporarlo como un elemento. Entonces, en este caso voy a crear un proyecto de SharePoint 2010 en blanco. Esto lo voy a poner de nombre demo. Y acá vemos una ventana que ya nosotros conocemos desde Visual Studio 2010, en donde básicamente me pregunta si yo quiero hacer deploy de esta solución como una sandbox solution o como una farm solution. Y básicamente la diferencia entre estos dos radica en que sandbox solution es una solución que va a correr en un ambiente controlado en donde voy a manejar cierta cantidad de errores, cierta cantidad de recursos de hardware, por ejemplo. Y si yo comienzo o mi solución comienza a superar esos límites, SharePoint detecta que es una solución que tiene problemas, por lo cual baja la solución y evita que el sitio en sí se caiga. Por otro lado, farm solution, ustedes básicamente lo que hacen es instalarla directamente en la granja de servidores, por lo cual ahí ustedes ya no tienen restricciones en cuanto al uso de procesador o al uso de memoria RAM que tengan disponible en el servidor. Hay una estrella diferencia entre sandbox y farm, aparte de este tema de restricciones de rendimiento, por ejemplo. Por el lado de sandbox, ustedes no pueden hacer ciertas labores como, por ejemplo, impersonalizar usuarios, mientras que en farm solution ustedes sí podrían. Adicionalmente, en Visual Studio 2012 se sigue requiriendo de que la máquina de desarrollo sobre SharePoint tenga instalado tanto Visual Studio 2012, en este caso, como SharePoint 2010. Y esto más que nada obedece al escenario en qué pasa si yo estoy depurando una solución. Pongo un Breakpoint y estamos tres usuarios conectados. Al yo poner el Breakpoint, básicamente congelo a los otros tres mientras yo estoy depurando, por lo cual no es una experiencia de desarrollo yo muy agradable, por así decirlo. Entonces, una vez que tengo esto configurado, voy a seleccionar en Validar, por lo cual ahí voy a probar realmente si tengo acceso al sitio que yo estoy definiendo. Y en este caso me indica que la conexión fue exitosa, por lo cual presiono OK y luego presiono Finish, lo cual ya comienza a generar el proyecto con el cual yo voy a trabajar. Básicamente, cuando se crea el proyecto vamos a ver ciertas carpetas que ya son reconocidas para ustedes, en donde tengo la posibilidad de ver todas las features que yo estoy creando y finalmente ver la posibilidad de administrar el empaquetado o el package que Visual Studio va a generar para posteriormente instalarlo en SharePoint. Entonces, en este caso voy a presionar el botón de derecho, me voy a agregar y voy a seleccionar un nuevo elemento. Y en este caso, ahí podemos ver de que yo tengo, por ejemplo, Silverlight Webpar, Visual Webpar, Webpar listas, y una serie más de tipos de elementos que yo podría incorporar a este proyecto. Y en este caso yo quiero incluir una lista a la cual voy a poner mi lista de tareas. Pulsión Agregar. Y acá me va a dar la opción de que yo puedo crear una lista personalizable envasada en alguna lista, en donde, por ejemplo, si yo selecciono acá, podría crear una lista basada, por ejemplo, en la lista de tareas. Y básicamente, si yo hago esto de acá, básicamente lo que va a hacer es que me va a dar los campos ya predefinidos en base a la lista de tareas, por lo cual yo podría reutilizar fácilmente listas ya existentes para yo comenzar a crear mi lista. Por otra parte, yo podría seleccionar la siguiente opción, donde yo puedo crear una lista no personalizable basada en una lista existente. Y básicamente lo único que hago acá es que, por ejemplo, si yo selecciono la lista de calendarios, me va a crear una lista de calendarios que yo no puedo modificar en cuanto a cuáles son los campos que esto tiene. En este caso, yo voy a crear una lista customizable y quiero partir con una plantilla por defecto, que básicamente lo único que tiene es la columna Título. Entonces voy a presionar Finish. Con lo cual, me muestra que yo ya tengo mi columna de título y podría comenzar a agregar las distintas tareas. Y si se dan cuenta, SharePoint me retorna todos los tipos de listas que yo tengo en el sitio, o perdón, todos los tipos de columnas que yo tengo en mi sitio, por lo cual yo podría escoger una ya creada anteriormente para yo simplemente reutilizar. Por ejemplo, en este caso yo quiero utilizar una, hay una columna en la lista de tareas que se llama Do Date, y que básicamente es la fecha de vencimiento, y ya me dice que es una lista, o una columna de tipo fecha y tiempo, donde debería también marcar si es que es requerida o si puede ser omitida esta columna. Y por otro lado, en caso de que yo no quiera una de estas columnas por defecto, yo podría, por ejemplo, crear una que se llame Mi columna, en donde yo defino cuál es el tipo de contenido o el tipo de campo que va a hacer esta lista en sí. En este caso yo quiero reutilizar una columna que se llama, vamos a borrar esta columna de acá, y voy a crear una columna que se llama Status, que está acá, y cuando yo selecciono Choice y me voy a ver las propiedades de la columna, voy a ver que me indica que es de tipo Choice, y de hecho acá están todos los elementos donde yo puedo definir cuáles son las distintas opciones que yo puedo seleccionar para esta columna de tipo por defecto, ¿ya? Adicionalmente ustedes podrían, por ejemplo, seleccionar un Content Type y comenzar a crear listas en base a un Content Type ya existente, y así mismo como pasa con las columnas, esto también me trae una serie de Content Types que ya están definidos en SharePoint, por lo cual yo podría fácilmente reutilizarlos, y no tengo que estar, como se dice acá en Chile, estar reinventando la rueda, ¿ya? En este caso lo voy a cancelar, y una cosa súper importante con respecto a los Content Types es que cuando ustedes desen... Ustedes también en Visual Studio podrían diseñar un Content Type, y básicamente lo que es, es como el editor de listas, pero bueno, básicamente lo que están haciendo es diseñar un Content Type. Además de poder definir las columnas, ustedes también podrían definir las vistas, en donde, por ejemplo, ustedes tienen todos los campos que están, en este caso, perdón, yo tengo la vista, todos los elementos, y me muestra cuáles son todas las columnas que yo tengo definidas, o sea, o que tengo disponibles, perdón, y cuáles son las columnas que yo puedo seleccionar, o cuáles son las columnas que están seleccionadas, en este caso del panel de la derecha. Y en este caso, yo quiero, por ejemplo, eliminar la columna Attachments, por lo cual yo simplemente la remuevo, y ya básicamente estoy modificando la lista, o la vista, perdón. O también, por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? El Due Date me importa un poco más que el título, por lo cual yo podría moverla y posicionarla en los distintos lados de la vista. En este caso lo voy a dejar como estaba. Y finalmente, tengo la posibilidad de seleccionar ciertas configuraciones, como por ejemplo, cuál es el nombre o el título que se va a visualizar de la lista, y en este caso yo quiero cambiarlo y llamar mi lista de tareas, pero incluyendo los espacios. Después me muestra cuál es la URL, y finalmente puedo ingresar a una descripción, que en este caso voy a poner Demostración de Visual Studio 2012. Y finalmente me da dos opciones en donde si yo quiero desplegarla o no en el listado de Launch, y finalmente si yo quiero o no esconderlo desde el browser. Una vez hecho esto, yo simplemente lo guardo, y quiero mostrarles el panel de Output. Y si yo presiono F5, vamos a ver que, bueno, el proyecto comienza a compilarse, y que básicamente esto lo que está haciendo es generar un archivo WSP, que se llama Demo WSP en este caso. Y finalmente hace el deploy sobre mi sitio SharePoint, y si se dan cuenta, en el lado izquierdo yo ya puedo ver mi lista de tareas, en donde al yo presionarla, voy a ver todos los campos que yo he definido, por ejemplo, está el título, el doDate, y finalmente el status. Si abre un nuevo elemento, sigo manteniendo los comportamientos típicos que nosotros vamos a ver en una lista. Entonces, por ejemplo, voy a poner el elemento de prueba, el doDate va a ser una fecha mañana, por ejemplo, y finalmente yo podría especificar cuál va a ser el status que, por ejemplo, podría estar en draft. Y al guardarlo, bueno, básicamente lo que hace es, ingresar el contenido hacia mi lista de SharePoint. Por lo cual, si se dan cuenta, básicamente se redujo el tiempo de desarrollo para poder ustedes incluir en sus soluciones directamente una lista de SharePoint en Visual Studio. Una vez que yo cerro el browser, básicamente lo que hace SharePoint es ejecutar una serie de tareas para eliminar el elemento y finalmente hace un retrac de la solución que yo estaba trabajando, en este caso el Demo WSP. Otra de las posibilidades que ustedes tienen en Visual Studio es que, bueno, lo típico que nosotros hacemos generalmente es poder desarrollar un Visual Web Part. Entonces, por este caso yo voy a presionar el botón derecho, selecciono agregar nuevo elemento, por lo cual yo podría incluir un nuevo Visual Web Part, y voy a poner de nombre Task ADDR. En donde me crea mi típico editor de páginas web, que ustedes ya están acostumbrados a ver, por ejemplo, cuando ustedes desarrollan para ASP.NET, en donde, por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad de ver todo esto en vista de diseño. Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero poner título y podría incluir de manera gráfica distintos elementos o controles de DSP.NET, donde yo lo voy agregando uno por uno, y podría, por ejemplo, trabajar el tamaño y una serie de características gráficas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no me gusta, por ejemplo, trabajar en la vista gráfica, por así decirlo? Siempre que me gusta trabajar directamente en el HTML. Un segundo, que tengo el idioma del teclado cambiado, por lo cual tengo que acostumbrarme un poco. Entonces, en este caso yo estoy definiendo acá un elemento P, que básicamente lo que va a hacer es poner la fecha de vencimiento, y mantengo nuevas características de Visual Studio, como por ejemplo, me di cuenta que era un P, sino que es un Span, y se dan cuenta, automáticamente cambia el tag de cierre, por lo cual no tengo que estar, como hacíamos en Visual Studio 2010, actualizando el inicio y después no estar cambiando el cierre, lo cual era un trabajo igual molesto, voy a decirlo. Asimismo, también podría agregar, por ejemplo, un calendario a esta vista, utilizando simplemente drag and drop, y yo ya tengo el calendario directamente, por lo cual puedo trabajar en lo mejor de los dos mundos, ya sea utilizando un asistente totalmente gráfico, o trabajando directamente en el lado de HTML. Entonces, finalmente voy a ingresar un nuevo elemento P, que en este caso voy a crear un botón, y si se dan cuenta, también me probé el IntelliSense directamente, en donde yo podría, por ejemplo, poner un ID, y estoy buscando el igual, porque no lo encuentro. Un segundito mejor. Un saludo. Gracias. Entonces voy a agregar el ID, en el caso se va a llamar botón guardar, donde yo tengo que crear el tag Runer Server. Finalmente tengo ciertas características de IntelliSense, como por ejemplo hacer un clic, y cuando yo pongo las comillas me da la posibilidad de que yo pueda definir inmediatamente el event handler directamente al presionar solamente la tecla Enter. Esto en el lado del código C Sharp básicamente me genera directamente el event handler como vemos acá. En este caso yo voy a agregar un elemento, entonces voy a obtener una referencia, un SP List Item, donde yo puedo agregar las diferentes referencias que yo voy necesitando. Entonces en este caso yo voy a utilizar una clara que se llama SP Context, el cual me obtiene el contexto actual de donde yo estoy posicionado. En este caso yo quiero obtener el contexto del sitio web y voy a hacer referencia a Guest List, o List en realidad. En donde yo entre con C Sharp puedo poner el nombre de mi lista, que si más no me recuerdo es mi lista de tareas. Puedo poner Items, puedo poner Items y finalmente agrego un nuevo elemento en donde aquí yo comienzo ya a definir los distintos campos que yo tengo definidos. Entonces tengo por ejemplo un TextBox. ¿Cómo le puedo hacer el primer? Sí, TextBox 1. ¿Qué pasa cuando uno no se ha dos elementos? Entonces ahora sí. Entonces tengo el Title, voy a definir que tengo un TextBox 1, voy a crear la propiedad Text, después tengo una que se llama TextDueDate, que es el otro campo en donde yo voy a almacenar la fecha. Y en este caso tengo un Calendar 1, quiero seleccionar Date y ToShortDateString. Y finalmente Status, que es la última columna, en donde voy a poner NotStart. Y tengo el elemento NotStart. Entonces finalmente yo presiono Item.Update, donde básicamente lo que estoy haciendo es agregar este nuevo elemento. Y por ejemplo yo pongo un punto de quiebre y presiono F5. Básicamente lo que yo puedo hacer es hacer Deploy y acá me dice, bueno, hay una instancia de una lista que yo ya había definido, por lo cual yo puedo poner Resolver Automáticamente para que Visual Studio y SharePoint se encarguen de tomar alguna decisión en cuanto a qué hacer con esa solución que esté implementada. Entonces en este caso lo que voy a hacer, voy a entrar a esta página, y voy a insertar un elemento web que está definido acá en Custom. Acá tengo un DemoTagsADR que fue el que yo incorporé. Y finalmente voy a ingresar la lista para que podamos ver cuál es el contenido de esto una vez que probemos la solución que estamos desarrollando. Entonces presiono Guardar. Y ahí podemos ver un Webpack y la lista directamente, por lo cual si yo ingreso a un elemento que se llama Prueba y selecciono que la fecha es 6 de septiembre, presiono Guardar y vemos cómo salta el punto de quiebre, por lo cual ahora aquí directamente ya puedo hacer una operación tranquilamente. Tengo un problema donde me dice que la lista de tareas no existe. Extraño que sí existe. Entonces veamos qué es lo que sucede aquí. Aquí tenemos un problema entonces, voy a cambiar esto de acá. Acá tengo la url, por lo cual esto de acá debería funcionar. Ahora vamos nuevamente a la subducción, otra vez nuevamente nos pide resolver los problemas que podemos tener. Vamos a incluir nuevamente la vista para ver la lista. Está en mi lista de tareas. Presiono Guardar. Se usó un título. Y finalmente lo guardo donde ahora podemos ver que podemos depurar tranquilamente. Bueno, estamos teniendo un pequeño inconveniente acá con la demostración. Podemos una última vez si no, dejamos por ahí. Y la lista de tareas. Y la lista de tareas. Y la lista de tareas. Y si nosotros revisamos ahora el contenido de la lista, en este caso no me voy a poner la vista que teníamos ahí. Vamos a ver que ahí tenemos el elemento que habíamos ingresado directamente. Ahora, ¿qué pasa si soy una persona que no me gusta utilizar esto de acá, el modelo objeto servidor y me gusta más HTML? Yo tranquilamente podría borrar este contenido de acá. Podría borrar el contenido de acp.net. Y puedo trabajar mi visor web para utilizando HTML directamente y el modelo objeto del lado del cliente. Entonces, siempre dentro de acá yo tengo HTML que básicamente lo que tiene es un campo título, una fecha de vencimiento y finalmente lo que hace es llamar. Hay un botón que se llama Agregar Tarea que llama una función JavaScript que se llama AppTask. Y este task viene incluido en esta JavaScript que está ingresando. Y básicamente lo que hace la task es obtener el contexto actual mediante el modelo objeto de cliente de JavaScript para SharePoint. Obtengo cuál es el web. Obtengo la referencia a mi lista, que en este caso se llama Mi Lista de Tareas. Ingreso el title, el task to date, el status y finalmente actualizo el elemento. Y como el modelo objeto de JavaScript es asincrono, yo finalmente ejecuto una operación que se llama Execute Query Sync, en donde yo proveo dos delegados, uno en qué pasa cuando la operación está exitosa y qué pasa cuando la función o el JavaScript falló. Bueno, entonces esto nuevamente al ejecutarlo vamos a ver que nuevamente hace un desarrollo de resolución. Vemos ahora el nuevo web porque lo tengo definido. Y voy a editar la página. En donde voy a ingresar nuevamente el elemento web de la lista para poder ver rápidamente el contenido. Presiono guardar, por lo cual ahora ya tranquilamente podría venir acá, poner cuál es el título, es de modo JavaScript, en la fecha que va a poner una en el tiempo. Presiono agregar. Ah, me está pasando, no me refresco el contenido inmediatamente. Básicamente había un problema de JavaScript, pero si nosotros revisamos la lista deberíamos poder ver que se incluyó el contenido. Básicamente un problema en el referencia de la página. Entonces se dan cuenta ustedes, tranquilamente con JavaScript, si les desea pasar al modelo de objetos del lado del servidor, ustedes podrían hacer este tipo de operaciones. Entonces no solamente podrían hacer esto con JavaScript, sino que además de esto podrían utilizar bibliotecas súper comunes, como por ejemplo, hacer uso de JQuery o de una otra biblioteca de su preferencia para cualquier tipo de operaciones sobre JavaScript directamente. Otra de las gracias que ustedes podrían hacer esto de acá es que, bueno, ustedes cuando yo estaba haciendo el deploy, ustedes se dan cuenta que tenían distintos pasos de ejecución, como por ejemplo hacer un retract de la solución, hacer un deploy de la solución, un reciclaje, etc. Ustedes básicamente, esto de acá, si ustedes van a Properties, ustedes pueden ver directamente en Sharp, en Sharp pueden ver cuáles son las configuraciones de deployment, en donde por ejemplo yo tengo acá la configuración por defecto, y al momento de yo presionar View, puedo ver cuáles son los pasos que yo tengo disponibles en el panel del lado izquierdo, y cuáles son los pasos que yo puedo, o que estoy ejecutando en esta configuración de deployment. Entonces, en el caso de la configuración de deployment por defecto, lo que estoy haciendo es ejecutar unos comandos de pre-deployment, reciclo el application pool, hago un retract, agrego, activo las características, y finalmente ejecuto un post-deployment. Pero básicamente yo también podría crear uno nuevo, donde yo podría decir, ¿sabes qué? No me interesa reciclar el application pool, y solamente me interesa que ustedes lo instalen, y nada más. Entonces, ustedes de esta forma, ustedes podrían manejar distintos comportamientos en el deployment de sus soluciones, para así también hacer pruebas, como por ejemplo, de características de activación, cosa de ver si es que realmente se está activando correctamente o no la solución. Así mismo, ustedes, bueno, también tienen la posibilidad de crear uno nuevo, y partir de cero en esta tarea de creación. Por otro lado, ustedes tienen la posibilidad de trabajar en el empaquetado, por lo cual, si ustedes abren el package, ustedes van a ver cuáles son las distintas características que componen este package. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? No me interesa hacer un deployment de mi webpack, por lo cual, lo remuevo de mi package, y solamente voy a instalar la característica que en este caso vendría siendo la lista. En este caso, voy a dejar con esta por defecto. Después tendría opciones avanzadas, donde, por ejemplo, yo podría, ¿qué pasa si yo tengo DLLs a las cuales yo hay una referencia, y que por A-B-C motivo Visual Studio no las detectó? Bueno, yo podría agregar acá una, con este botón yo puedo agregar una DLL de terceros, o una DLL que yo mismo haya creado, y puedo decir, bueno, acá está la DLL, y quiero hacer que la DLL se haga deploy sobre el global assembly caché, o contra el directorio BIN de la web application, o en alguna ubicación específica. Donde ustedes también pueden incorporar elementos para el tema de los safe controls, o los recursos, o las clases de recursos que ustedes podrían utilizar directamente en su solución. Y finalmente, para los usuarios que les gusta modificar el manifest directamente, ustedes podrían también modificar manifest en un formato de XML, donde ustedes presionan Edit Options, y ustedes básicamente comienzan a editar cómo hace el manifest del empaquetado que ustedes van a hacer deploy, por lo cual ustedes podrían, por ejemplo, agregar propiedades personalizadas directamente a su web conflicto del SharePoint, mediante el manifesto. Bien. Vamos a regresar al slide. Gracias. 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 Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen generalmente? Ustedes, bueno, tienen una máquina de desarrollo en la cual ustedes tienen instalado a Visual Studio y SharePoint Server, mediante el cual ustedes en Visual Studio están haciendo el desarrollo, y finalmente cuando quieran probar, ustedes simplemente hacen clic o presionan la F5, por lo cual ustedes hacen el deploy en su ambiente local de SharePoint para hacer sus pruebas, y ahí ustedes comienzan a editar en estos pasos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto ya está listo? Bueno, o cuando yo quiero proteger este código en un versionador, entonces yo tengo la posibilidad de hacer un check-in, y donde yo puedo mandar todo mi contenido, o todo lo que yo estoy trabajando en el lío, por ejemplo, hacia Team Foundation Server, en donde Team Foundation Server, después de eso, puedes ejecutar lo que se llaman las 90 builds, que básicamente son compilaciones nocturnas, en donde yo ejecuto una serie de testing unitarios que yo estoy diseñando, o testing de integración con Twina, en donde básicamente Team Foundation Server tiene una característica, se llama el TFS Build Server, en donde vamos a tener todos los proyectos de SharePoint, en los cuales estoy trabajando en mi solución, comienzo a compilarlas, y finalmente comienzo a ejecutar testing unitarios sobre SharePoint 2010. Y aquí en esta parte, y aquí lo tenemos un ratito, donde el Visual Studio 2010 para soluciones en SharePoint, era una tarea que es medio compleja, y más que nada era por el hecho de que ustedes no tenían la posibilidad de proveer un FACAID, o un MOC, al oficio de SharePoint, sino que básicamente lo que ustedes hacían con el testing unitario, era invocar directamente el objeto de SharePoint, lo cual era una operación costosa, sobre todo si estamos haciendo el MOC en el día. Entonces básicamente lo que ustedes tienen ahora, gracias a Visual Studio 2012, ustedes tienen un framework de testing que se llama Microsoft FACES, y básicamente Microsoft FACES lo que provee son ciertos FACES, para hacer testing unitario para SharePoint en este caso, por ejemplo. En donde básicamente lo que ustedes tienen es un objeto que simula todos los métodos y comportamientos que tiene SharePoint sin ir directamente hacia un servidor de SharePoint, por lo cual ustedes simplemente se concentran en la calidad de su código, y no en las repercusiones que tiene a las pruebas unitarias, por lo cual es muy potente en este sentido. Entonces una vez que yo tengo la integración continua, yo después necesito hacer deployment de esta solución, para lo cual el TFS Build Server es capaz de, mediante PowerShell, hacer deploy de mis características de WSP, y lo lleva finalmente a un servidor de staging, en donde yo tengo un server, en el cual todos mis usuarios van a comenzar a hacer las pruebas, o puedo tener también pruebas automatizadas, o yo una vez que yo tengo las pruebas, yo puedo también después abrir o cerrar bugs directamente hacia TFS, y una vez TFS que tenga estos bugs, puede reportarlos hacia el equipo, en donde esto de acá puede generarse una interacción si es que es necesario, hasta finalmente ustedes sanear todos los requerimientos, los bugs que ustedes tengan en su desarrollo. Por el lado de, esto es una parte del tema de ALM, pero por otra parte, ustedes, como les comentaba, en Visual Studio 2012, ustedes tienen también la posibilidad de utilizar profiling, por lo cual ustedes podrían identificar problemas de rendimiento, las soluciones de SharePoint, y finalmente todo lo que es unit testing, donde ustedes pueden crear y ejecutar unit tests, en Visual Studio, utilizando el framework de Microsoft Fakes, por lo cual ustedes directamente no estarían yendo a SharePoint, sino que simplemente estarían simulando un SharePoint directamente en su solución. Por otro lado, vamos a ver un poco LiveSwitch, y LiveSwitch básicamente es un agregado hacia SharePoint, que básicamente lo que me permite hacer es rápidamente una aplicación para un mantenedor o típicas labores que nosotros generalmente desarrollamos. Entonces, en este caso voy a compartir mi escritorio nuevamente, donde voy a cerrar el proyecto que tenía originalmente, voy a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Por favor, ¿podrían cambiar sus banderas a amarillos si es que ustedes están viendo Visual Studio en este momento? ¿Puedo cambiar sus banderas amarillos si es que ustedes están viendo Visual Studio en este momento? Perfecto. Perfecto. Entonces voy a ir a nuevo proyecto, y dentro del nuevo proyecto tengo la posibilidad de seleccionar LiveSwitch, en donde puedo seleccionar el C Sharp o Visual Basic, que la verdad es lo mismo, en este caso voy a seleccionar el C Sharp, y básicamente lo que me permite crear LiveSwitch es una plantilla de proyecto, en donde me permite conectarme a un origen de dato externo que yo tenga para trabajar. Entonces aquí esperemos un ratito mientras esto carga. Donde básicamente acá tengo la posibilidad, por ejemplo, de crear una nueva tabla. Entonces en este caso voy a crear una nueva tabla que va a tener un campo ID, vamos a crear uno que se llama nombre, donde yo tengo acá una serie de campos, en este caso voy a crear una string, y finalmente uno que se llama email, donde acá tengo, por ejemplo, campos ya predefinidos, como por ejemplo, email address, que realmente es una de las cosas que nosotros hacemos. Entonces una vez que yo tengo definida mi tabla, que en esta tabla la voy a poner que se llama personas, yo necesito crear una pantalla en donde LiveSwitch me da la posibilidad de que yo pueda crear, por ejemplo, una pantalla de search en base a un conjunto de personas, que en este caso tengo una persona set, presión ok, entonces acá ya tengo mi primera ventana, o podría venir acá y nuevamente decir, quiero crear, quiero crear otra ventana, y en este caso quiero una grilla editable, también que ya está basada la data de personas, presión ok, y acá también me da mi grilla. Una vez que yo tengo esto diseñado, yo presiono simplemente F5, luego vuelvo a comenzar a compilar mi solución, y acá vemos LiveSwitch que comienza a cargar el contenido que yo había definido. Bueno, acá yo tengo las distintas ventanas, y yo podría, por ejemplo, en caso de que tuviera una persona para buscar, podría buscarla, en este caso no tengo ninguna, así que me voy a ir a editar una nueva persona, por lo cual yo podría decir, por ejemplo, Andrés Iturralde, el único correo, en caso de que quieran escribirme, es andrés.iturralde.com, o podría poner, personas2, su correo es p.com, por ejemplo, y estos finalmente yo los guardo, y pasan, son guardados directamente, por lo cual ahora podría, por ejemplo, venir acá y buscar una persona que se llama Andrés, y ya me da la posibilidad de traer mis resultados directamente, por lo cual si ustedes se dan cuenta, con LiveSwitch, ustedes pueden crear rápidamente una aplicación, o un mantenedor, que es lo que realmente muchas veces nos han pedido, y que es una tarea que nos hace gastar mucho tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto todo con SharePoint? Bueno, básicamente ustedes ahora con LiveSwitch, ustedes se abren el application data, entonces por ejemplo, podrían agregar, a tachar a una external data source, donde por ejemplo, ahora tienen la posibilidad de conectarse a SharePoint. Entonces ustedes cuando se conectan a SharePoint, bueno, ustedes básicamente lo que hacen es ingresar, cuál es la dirección de su sitio de SharePoint, método de autenticación, en este caso método de autenticación Windows, y voy a agregar, mientras ya hace esto, para Internet Explorer, y voy a abrir el sitio contoso, y voy a buscar alguna lista, como por ejemplo, la lista de tareas, no, perdón, mejor voy a crear, una nueva lista de países, entonces acá voy a agregar, no sé, Chile, Argentina, Perú, y bueno, lo voy a dejar mientras tanto por acá. Entonces básicamente, voy a refrescar esto de acá, puedo ver todas las listas que yo tengo disponibles, y entonces en este caso, debería aparecer mi lista de, ¿cómo la puse? Se llama países, no me refresco los dos, así que vamos a cancelar esto de acá, pero voy a hacer nuevamente, voy a SharePoint, voy a ingresar nuevamente la URL, entrener.toso.com, y entonces ahora debería ver, mi lista de países que tenía definida, ahí está, donde ya puedo presionar esto, y presiono Greenish, y aquí puedo ver toda la, la lista de países, donde fácilmente puedo agregar una relación, entre país y personas, en donde cada país, o una persona va a tener, no, al revés, un país, puede estar asociado con, muchas personas, ¿ya? Entonces básicamente, presiono OK, guardo esta, esta ventanita, donde yo puedo venir, nuevamente a las personas, y podría agregar, mi columna, de país, esto básicamente, lo refresco nuevamente, lo compilo, se comienza a construir mi proyecto, voy a ver tareas, personas habitables, y si se dan cuenta, acá para que se, la lista del país, y bueno, hay un problema con respecto, a la columna que está seleccionando, por lo cual no me está mostrando el contenido, si se dan cuenta, rápidamente ustedes pueden, desarrollar una aplicación, con Live Switch, que se conecte, a un origen de datos, y después se conecte, hacia SharePoint, y crear una aplicación, mucho más enriquecida. como ven, más rápido esto de acá, vamos, Gracias.